Bueno, por tanto, quiero hacerles mención a las y los compañeros legisladores, recordarles de la amable invitación para el día miércoles 2 de octubre, que es la visita de trabajo en la instalación militar estratégica de seguridad nacional y seguridad pública en Sonora. Ya varios compañeros legisladores han confirmado que desean asistir, hay otros que aún no lo han hecho. Les pido amablemente que se inscriban para que podamos proporcionar la lista correspondiente a Sedena de acuerdo al protocolo.